Hola, estamos en la clínica dental Crisatén y quería acompañaros para explicar un poco cómo llevamos a cabo la limpieza y la desinfección en el gabinete. Justo antes de pasar a nuestro siguiente paciente, yo me encargo de esta limpieza y la llevo a cabo con unas toallitas desinfectantes que con ellas me encargo de limpiar todo lo que he tocado yo y lo que ha tocado el paciente y lo que ha tocado el dentista, evidentemente. ¿Qué es lo que me encargo de limpiar? Pues todo lo que son las asas, ya sea de nuestro panel, la botonera, todo lo que es el instrumental votatorio, mango de la lámpara, botones donde ha estado sentado el paciente, mi puesto de trabajo que es sobre todo lo que es el aspirador, muy importante lo que es la bandeja, la escupidera, el vaso donde se nos paga el paciente y bueno pues nuestro sillón es desmontable, todo este instrumental se desmonta, las bandejas también son esterilizables, el instrumental que no es el rotatorio que utilizamos para que nos facilite el tratamiento del paciente, yo lo que me encargo también es de embolsarlo y se introduce en un autoclave que lo que hace es que nos esteriliza a 135 grados y es individual para cada paciente, igual que todas las cosas estas desechables son también de un solo uso para cada paciente. ¿Qué tiene de importancia esta limpieza y esta desinfección? Pues ya no solo para nuestros pacientes que lo que queremos es protegerlos, sino también la importancia para los propios profesionales sanitarios. No queremos contagiaros de nada, pero tampoco podemos contagiarnos a nosotros, evidentemente. Bueno, pues esto es todo por hoy, espero acompañaros en la siguiente. Hasta la próxima.